12.53, vamos ahora con noticias del Caribe. Una fuga como de película tiene consternados a los barranquilleros. Escuchen esta historia, un preso durmió al policía que lo custodiaba con una pisa. Luis Romero, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Vanessa. Las autoridades hasta el momento no se han pronunciado. Han pasado desapercibidas, como el presunto homicida quien salió por esta puerta ante los ojos de todos, pero la percepción de nadie. Según el diario La Verdad de Maracaibo, el Ikeobo Chamund es uno de los 10 delincuentes más buscados de Venezuela. Tendría conexiones con el narcotráfico y estaría relacionado con varios crímenes. Alias Chamund fue capturado en febrero en la clínica San José de Torices de Cartagena al percatarse las autoridades colombianas de que tenía círcula roja de la Interpol. Es un paciente que llegó aproximadamente el 11 de febrero del presente año. Un paciente vino remitido de la ciudad de Cartagena con una complicación quirúrgica. El paciente presenta una consolidación a nivel de pulmón, producto de una herida por arma de fuego a nivel de toras. Los barranquilleros piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Hasta el momento, la Policía Nacional, encargada de la custodia, no se refiere al caso. La policía debe tomar cartas en el asunto, porque cómo es posible que además de los delincuentes que tenemos aquí en la ciudad, vengan delincuentes de otra parte, a querer estar sueltos aquí. Y esto no es primera vez que pasa aquí, siempre ha pasado. Fuga de presos así, y así se queda. Y las víctimas somos nosotros que estamos por acá en la vía. Entre los crímenes de Chamundes estaría el de la modelo Virginia Blanco y su novio Hugo Morales en junio de 2011 y la masacre de Los Cortijos, en donde fueron asesinados cuatro jóvenes en junio de 2010 registrados en Venezuela. Precisamente para hoy estaba programado un examen diagnóstico que le daría de alta al presunto homicida, pero se dio a la fuga. Estamos atentos a las reacciones de las autoridades. Desde Barranquilla, Luis Romero, Noticias Caracol.